Car & Driver ha sido uno de los pocos medios internacionales que ha tenido la oportunidad de venir a Seúl a conocer en persona y tocar el nuevo buque insignia de Kia, el EV9 o EV9 o directamente EV9 si lo españolizamos. Se trata de un todocamino eléctrico de menos de 5 metros de largo, aunque el dato exacto no lo tenemos confirmado en el momento de hacer este vídeo que se está grabando un mes antes de que lo estés viendo en tu pantalla. En esta primera toma de contacto los responsables de Kia no nos han contado nada a nivel técnico, por lo que no sabemos medidas exactas ni tampoco si se venderá como 4x2 o 4x4, ni siquiera tamaño de la o las baterías si existen varios niveles de autonomía, que es muy probable. Sí hemos tenido ocasión de charlar con los diseñadores responsables de su imagen y nos ponen en sobreaviso. Para empezar, el frontal es poderoso con un capó completamente plano en el que no hay nervaduras centrales, carece de parrilla y tiene unos faros que en vez de ser horizontales pasan a ser verticales y que posiblemente veremos en futuros modelos. En el lateral, los pasos de rueda son angulosos para transmitir esa sensación de 4x4, las llantas son de gran pulgada y existen nervaduras en la carrocería para transmitir esa sensación de robustez. Aunque hay dos cosas que llaman la atención todavía más. La primera, el tamaño de las ventanillas, generoso, lo que redunda en una buenísima sensación de espacio y luminosidad interior, como bien nos ha apuntado, Tekkun Kim, jefe de Kia Next Design. La segunda, el tamaño de la puerta trasera, más grande que la delantera para facilitar el acceso de los ocupantes a la tercera fila. Por cierto, no pesa tanto como cabría esperar. En la parte de atrás nos encontramos una imagen cuadrada en la que se repite la estructura de líneas limpias del frontal y en la que los pilotos presentan una forma que recuerda a los de los XT de Volvo. ¿Por qué no diferenciarlo con una iluminación coast-to-coast? Karim Javib, el jefe de diseño global de Kia, nos ha contado en una entrevista exclusiva que este vehículo no lo pedía. Nosotros lo creemos. Por último, el alerón, además de tener una importantísima función aerodinámica, esconde el limpia-parabrisas. Aquí en el interior también hay una evolución en cuanto a presentación de la información. Tenemos el sistema de dobles pantallas unidas, a diferencia de las del EV6, que están separadas por un marco, las del EV9 están unidas con una tercera pantalla, la del climatizador. El lugar quizá no es apropiado, pero es interesante apostar por algo nuevo. No obstante, existen los accesos directos a media altura para subir y bajar la temperatura y el flujo del aire. Es algo que recalca Johan Pesen, vicepresidente de diseño interior de Kia. Detrás, en el caso de que cuente con dos asientos individuales, como es el caso, estos pueden girarse para facilitar el acceso a personas mayores e incluso giran en sentido contrario para montar una pequeña oficina con ruedas. Y que sepas que está en proyecto un techo panorámico, pues este coche lo pide a gritos. Por último, voy a hablarte del maletero. Tiene una boca de carga bastante alta, las formas son regulares y, como es lógico, tiene hueco para un kit reparapinchazos. Ahora viene lo más importante, cuando lo veremos por nuestras carreteras. El Kia EV9 estará a la venta en España después del verano, en el último trimestre de 2023. Es entonces cuando nos pondremos a sus mandos y conoceremos la gama al completo y sus precios. Y es algo que te contaremos aquí, en Can&Driver. Gracias. Gracias. Gracias.